Es palo Un misterio profundo es un quiera y no quiera Es un viento soplando el fin de la ladera Es la viga, es el vano, fiesta de cumeira Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera De las aguas de marzo es el fin de la espera Es pie, es suelo, carretera, marina Pajarito en la mano, piedra de tirachinas Es un ave en el cielo, es un ave en la tierra Es arroyo, es fuente y un poquito de pan Es el fondo de pozo, el final del camino Y en el rostro la sombra de la soledad Música Es rueda, es clavo, es punta y es punto Es gota goteando, es cuento y es cuanto Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana, una piedra rodando Es la leña, es el día, es el punto final La botella vacía, un resto de cristal Es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama Es un coche atascado, es el barro, es la rama Es paso, es puente, es sabo y es rara Un rincón en el campo a la luz de la mañana Son las aguas de marzo cerrando el verano Promisa de vida de tu corazón Música Palo, palo, piedra, camino Puedo, palo, piedra, camino Perdido, paso, puente, rana Es un bello horizonte, una fiebre temprana Son las aguas de marzo cerrando el verano Promisa de vida de tu corazón Música Son las aguas de marzo cerrando el verano Promisa de vida de tu corazón Música 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 Música